La Dirección de Gestión Ambiental del municipio de Huaranda, en coordinación con la Junta Parroquial de San Luis de Pambil, procedieron a la entrega de recipientes plásticos a las familias del sector de San Fernando, con la finalidad de realizar el reciclaje de la basura desde los hogares. Sí, ya estamos preparados para todo el requisito de la basura. Sí, así es, esta vez agradecer al señor alcalde y el compromiso que realizó aquí en la comunidad para facilitarnos los recipientes que están destinados a la clasificación ya de la basura aquí en un sitio y posteriormente pues ya la entrega al caro recolector y el correcto manejo de estos residuos sólidos. Cumpliendo un compromiso llegado con el señor alcalde y los miembros de San Fernando, acá perteneciente a la parroquia de San Luis de Pambil, como pioneros en este proceso de reciclaje y la clasificación de la basura, se está haciendo el día de hoy, le entrega a 85 familias pertenecientes acá a San Fernando, con los diferentes tachos para la clasificación, lo que es el verde, el azul y el negro para la clasificación de los desechos sólidos. 85 familias recibieron estos recipientes con el firme propósito de reciclar los desechos sólidos desde el hogar y de esta manera contribuir con el medio ambiente. El compromiso que ellos han asumido el día de hoy en cuidar y en realizar este proceso tan importante para evitar de alguna manera que los plásticos vayan a dar al botadero que tenemos en San Luis de Pambil. Estos plásticos van a ser tratados en el galpón que tenemos aquí en San Luis para la clasificación y el proceso de tratamiento de estos plásticos. Los orgánicos van a ser tratados en cada uno de los terrenos de ellos, ese es el compromiso que ellos han asumido el día de hoy y lo que ya no podemos reciclar, el tacho negro, va a la disposición final en el botadero de San Luis de Pambil. Rancés Torres, alcalde del municipio de Huaranda, expresa su compromiso de continuar trabajando en beneficio de toda la población. Es el primer lugar al que estamos entregando estos tachos para posibilitar esta recolección y que todos posibilitemos una gestión integral de los desechos sólidos que nos permitan hacer de la clasificación una costumbre buena que nos hagan realmente sentir corresponsables con el medio ambiente. Nosotros estamos esperando, se defina el lugar técnicamente viable y posible para la construcción de las lagunas de oxidación. ¿No es cierto? Ahí hay un compromiso nuestro que lo ratificamos, lo reafirmamos, porque no es una oferta ni un ofrecimiento. Voy a delegar hoy al director de gestión ambiental para que vaya a hacer la inspección del lugar en el que se quiera adquirir este terreno para la laguna oxidación y si ese informe es viable y positivo ya, y en las circunstancias de los informes técnicos que complementen el mismo, inmediatamente se adquiere ese terreno. O sea, ese es un compromiso que hay que cumplir. En el tema de los otros requerimientos que se han hecho, es el sector de los tanques, ya se están cotizando los materiales y la grava que serán ubicados en los mismos para filtrar el agua y que esté en mejores condiciones, lo propio para el tema de impermeabilizar uno de los tanques, entonces se está trabajando en eso. No nos hemos olvidado, está latente y vamos a cumplir con los compromisos. ¿Por qué no salía adelante nuestros pueblos? Por el motivo que no podíamos comunicarnos con el señor alcalde ni con las autoridades. Entonces ahora, es la primera vez que tenemos una persona, como dijo usted, sin interés personal, trabajar con las comunidades. Y al nombre de nuestro pueblo, gracias por lo que nos ofreció, yo soy presidente de la Agua Potable, gracias por el ofrecimiento que ya está en adelante y más claro, como dijo usted, está autorizado la compra de los materiales, a nombre de mi pueblo le agradezco a todos y muchas gracias. También se han establecido varias estrategias para la sostenibilidad de este proyecto, que hoy se inicia en San Fernando y continuará en otros sectores de nuestro cantón. San Luis está ingresando a lo que es la mancomunidad de Mundo Verde, que lo integra tres provincias, lo que es Bolívar, lo que es Guayas y lo que es Los Ríos. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.